Tantas veces hemos hablado de los malos gobiernos, de las malas prácticas, de cuántas décadas venimos de malos gobiernos. Yo me acordaba esta semana, incluso vos no habías nacido cuando existía Tato Bores, seguramente habrás visto. Está vigente. Y los ves a los videos y realmente está vigente lo que pasó en el país, sigue pasando hoy por hoy en la Argentina en muchísimos aspectos, las crisis, todas estas cuestiones cíclicas. Entonces está muy bueno preguntarse qué es un buen gobierno, cómo se puede lograr un buen gobierno. Y es lo que ha realizado la Universidad Nacional de Córdoba con un programa muy interesante para todos los municipios de la provincia. Y por eso le damos la bienvenida a Francisco Bersal. Francisco, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ustedes están capacitando todo lo que es intendentes, concejales, todo tipo de funcionarios que están trabajando en distintos lugares de la provincia junto con la Universidad Nacional de Córdoba dentro del área que estás vos, que es la Secretaría de Extensión Universitaria. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien decías, lanzamos el día 15 de septiembre un programa de formación para un buen gobierno que lo estamos organizando desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, nuestra Casa de Trejo, que es un orgullo para todos los cordobeses. Justamente teniendo en cuenta que este año es un año especial, un año electoral donde ha habido por las últimas reformas legislativas un recambio muy importante de quienes son intendentes, presidentes comunales en toda la provincia. Hay un recambio generacional muy importante con nuevas autoridades, muchos cambios de color político también. Y a su vez cumplimos 40 años de democracia. Y la verdad es que desde la universidad, lejos de pensar en esta fecha como algo nostálgico o mirando hacia atrás, justamente lo que queríamos hacer era algo concreto que impacte realmente en la realidad y que mire hacia adelante. O sea, que la evocación a los 40 años de democracia sea a partir de acciones que nos permitan construir una mejor democracia. Por eso el título este provocativo de programa de formación para un buen gobierno. Muchas veces se habla de vieja o de nueva política y realmente lo que creemos es que la diferencia es entre los malos gobiernos y los buenos gobiernos y qué podemos hacer desde la universidad. Hay muchas variables, porque más allá de la teoría política, como te decía, fuera de micrófono, juegan también cuestiones morales, también juegan cuestiones de gestión, del aprendizaje de gestión. Y son los intendentes los que están más en contacto con los vecinos. Yo he ido a pueblitos donde les he preguntado a la municipalidad y de repente me han contestado. Nosotros lo hacemos de mamá y de papá, porque si hay un enfermo, lo tenemos que cargar y llevarlo a una ciudad, a un hospital. Si tenemos una urgencia, bueno, todo este tipo de cosas. Y que muchos intendentes, hoy, como decís vos, de diversos colores, porque ha habido muchos cambios, tienen que estar preparados para ver una realidad que es difícil, además, como la que estamos viviendo este año con una inflación tan alta, ¿no? Sí, indudablemente que Córdoba en particular es la provincia de la República Argentina que más gobiernos locales tiene. Tiene 427 municipios y comunas. A su vez Córdoba es muy diversa, no es lo mismo la Córdoba del Este, Sudeste o Sur de la provincia, atrás la Sierra, Noroeste o Norte, son realidades muy diferentes, identidades culturales, idiosincrasias muy distintas. Y a su vez, de alguna manera, es importante pensar qué rol cumplen los gobiernos locales. Hoy, cada vez más, con demandas mucho más complejas por parte de la comunidad, de los vecinos, el viejo y tradicional ABL, alumbrado, barrido y limpieza, hoy, digamos, las gestiones locales trascienden mucho eso. Hay cuestiones de planificación urbana, de abordaje de la problemática ambiental, de género, de educación, cuestiones vinculadas al desarrollo económico en cada una de esas comunidades, de cómo generar empleo. Entonces, indudablemente que son cuestiones más complejas que demandan más capacidad, más formación por parte de los decisores públicos en el ámbito local. Y de alguna manera, esta capacitación lo que busca es formar, aportar herramientas, brindar capacidades a cada una de estas personas que van a estar tomando decisiones en lo público, ya sea intendentes, concejales, tribunas de cuentas, funcionarios, y que esas personas tengan mejores herramientas para gestionar lo público y que eso redunda, indudablemente, en que si hay mejores gestiones, eso genera un éxito, digamos, en el ámbito local y eso, sin duda, mejora la calidad de vida de la gente, que es, en definitiva, lo que se busca. Seguro. Francisco, ¿se van a abordar temas, por ejemplo, como la transparencia? Porque, por ejemplo, hay muchísimas críticas en todos los gobiernos de todo tipo y a toda escala, desde lo más chiquito hasta lo más macro, que hablan de esto, de la transparencia, y muchas veces termina siendo la mayor crítica cuando sale un color político o un gobernante en particular. ¿Acaso esto va a ser un tema y a esto le acoplo? Por ejemplo, una transición pacífica, una alternancia en el poder, ¿eso también hace un buen gobernante? Sí, por supuesto. El programa, en esta primera etapa, tiene tres módulos. Una parte, digamos, jurídica, que aborda temas de derecho público provincial y municipal, coordinación intergubernamental, todo lo que hace a la normativa aplicable a los municipios y comunes de la provincia de Córdoba. Un segundo módulo, que es, digamos, la parte económica, todo lo que hace a una gestión económico-financiera un municipio, la formulación de presupuesto, y ahí, indudablemente, que hay una parte importante que hace a temas de rendición de cuentas, de transparencia, también de buenas prácticas, en el hecho de que, en parte, la ejecución del presupuesto ha dado una participación ciudadana de los vecinos. Nosotros, desde la universidad, venimos acompañando ya a unos 30 municipios de toda la provincia que han implementado presupuesto participativo, que es una muy buena práctica en la cual la gente, a través de su voto, en votaciones particulares, decide a dónde se tienen que destinar los fondos del municipio. Y un tercer módulo, que va a estar enfocado en el tema de formulación de políticas públicas, formulación de proyectos y regulación de los servicios públicos en el ámbito local. Indudablemente, que es un pantallazo muy general, un curso básico que aborda como las tres temáticas fundamentales de las herramientas que tienen quienes asumen el 10 de diciembre. Y la idea es, el año que viene, ir hacia un esquema donde se aborden las temáticas de manera más específica. Cómo hacer una buena gestión en el tema ambiental, educativo, de salud, digamos, con cuestiones más específicas. Es un poco el rector John Boreto lo planteó en la apertura de este programa, que la idea de la universidad es ir hacia la conformación de una escuela de gobierno que le pueda dar una continuidad y una permanencia a estos espacios de formación para quienes forman parte de la administración pública. Y tomar otro tipo de conciencia en las nuevas generaciones y hacer ese cambio, ese corte que veníamos diciendo, porque es un cambio también cultural y moral. Te agradecemos Francisco, la verdad, los felicitamos por la iniciativa, nos parece que cumple una misión. ¿Me dijiste cuántos intendentes se sumaron? Hay más de 1.300 inscriptos, hay más de 100 intendentes que se han anotado, también hay algo así como unos 350 concejales, más de 400 funcionarios, algo así como más de 300 tribunos de cuenta también. Así que la verdad que es una participación muy amplia de todos los puntos de la provincia. Hay mucha participación, sobre todo, de los municipios en donde ha habido un cambio de color político. Hay muchos municipios donde, por ejemplo, un color político gobernó durante 24, 30 años y ahora hay un cambio, entonces también poder brindar herramientas a esas personas, pero realmente ha tenido un éxito la convocatoria que nos genera mucha alegría y por otro lado una responsabilidad para que realmente sea útil. Sí, perfecto. Felicitaciones y nos parece que todo tipo de conocimiento cuando se lleva a la práctica es cuando realmente sirve, ¿no? que esté guardado en un claustro, lo importante es que se lleve a las calles y a las ciudades. Muchísimas gracias por tu tiempo, Francisco, y a todo tu equipo que nos atendieron también y nos vamos a mantener atentos a las actividades de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias a ustedes y estamos con nosotros.